5, 4, 3, 2, 1 Bueno, este año lo hemos iluminado más que el año pasado El año pasado se había iluminado más que nunca también Y ir dando cada vez más atractivos, ir dando cada vez más belleza A nuestra ciudad, a nuestras plazas, a nuestros parques Y que nuestra gente pueda disfrutar en seguridad y en orden De lo que la ciudad puede ofrecerles a ellos Ah, que todo está precioso, se mandaron En cuanto a la iluminación Y todo lo demás, los puentes y todo ¿Quién está pasando? ¿Quién está pasando esta noche?